Hoy vamos a presentar a una estampa callejera de la ciudad tabanera, un tipo muy popular. Es un noble caballero que en televisión ganó y a los asilos donó porque no acepta dinero. Parece un filiustero, legendario de un galeote, con la barba de un pinote y capa de mosquetero. Pero se siente feliz y se pone interesante cuando le llaman galante, caballero de París. Mira quien viene por ahí, el caballero de París. Mira quien viene por ahí, el caballero de París. Una flor tan linda para ti y un saludo para mí. Mira quien viene por ahí, el caballero de París. Veinte pesas yo sé que él ganó y el reino un parque durmió. Mira quien viene por ahí, el caballero de París. Mira quien viene por ahí, el caballero de París. El caballero dice con fervor que va a pasear a Nueva York. Mira quien viene por ahí, el caballero de París. El caballero siempre dice así, que sin azúcar no hay país. Mira quien viene por ahí, el caballero de París.